Hoy de nuevo jugaron con mi sentimiento Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Hoy de nuevo jugaron con mi sentimiento Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre saqué el canto Yo no sé por qué tengo suerte el amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Oh, 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 oh estoy y mi corazón en muero, soy sincero y lo confieso y juraré no amarte más, hoy con las manos hacia el cielo estoy y mi corazón enfermo, hoy me golpeo yo en el pecho. Y juraré no amarte más, le he prohibido a mis ojos que no te busquen más, le he prohibido a mi boca que no te nombre guía, le he prohibido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que llorar, le he prohibido a mis ojos que no te busquen más, le he prohibido a mi boca que no te nombrería, le he prohibido a mis labios que no te besen más, así tenga que sufrir, así tenga que llorar. Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor rompió las puertas de mi herido corazón, yo que pensé que todo estaba terminado para mí, pero con tu y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo vivir sin ti, ay yo no puedo, ay yo no puedo, y yo no puedo acercarme a ti, mi corazón ya tiene dueño, y yo no puedo, y solo quiere, pero no puedo, pero no puedo, y yo no puedo. ¡Oh! ¡Oh! Seguimos, seguimos de primera hora de In The House, Salsa Perucha, tributo a Harmonía 10 y a los chicos, ay, 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 salsa, salsita, escucha. Te voy a hacer sentir, ya sé de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vim a ti después de tanto tiempo Y no me digas más, nada, nada conseguirás Y un aborto puro cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más, y no me digas más Y no me digas más, yo no conseguirás Y un aborto puro cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más, y no me digas más Si tú me dices, yo te voy a decir lo que siento Te voy a hacer sentir la suencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Después de ti partir, después de tanto tiempo Y no me digas más, nada, nada conseguirás Porque un aborto puro cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más Y no me digas más, nada conseguirás Y un aborto puro cuando se hace humo se va para siempre No vuelve más No se puede amar a dos, bien sabes Cuando más del corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en ti lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Y al pobre sopa me he puesto tu ropa Dile que sentí sonar, te detuviste contigo Y si te preguntan quién su amor le roba Dile que todas las noches se quede en mi arcoa Dile mi amor, dile, dile Pero no le digas todo De primera Ay, si quiere Y me congreso pa' la noche que te dan a mis placeres Cuando yo sufre con lo que se ha hecho Y me di cuenta que si le siento que tú lo prefieres Ay, si quiere Y me congreso pa' la noche que te dan a mis placeres Cuando yo sufre con lo que se ha hecho Y me di cuenta que si le siento que tú lo prefieres Si quieres, si quieres o no Opa De primera Medale Mi corazón la prefieres al andor Y no la puedo amar Mi corazón la prefieres al andor Y no la puedo amar Mi corazón la prefieres al andor Mi corazón la prefieres al andor Y no la puedo amar Oye, mami, dale, tú me gusta como quieras Como dale, mami Que yo te vuelvo a ti Mi corazón la prefieres al andor Y no la puedo amar Oye, y no puedo, no puedo Aunque dale Mi corazón la prefieres al andor Y no la puedo amar Ay, cari Ablazo Y no la puedo amar Y no la � Mi corazón la prefieres al andor